El Bienestar Familiar reveló hoy aterradoras cifras sobre los casos de abuso sexual de menores en Colombia y su directora hizo un llamado para que se apruebe la cadena perpetua contra quienes cometan estos delitos. Juan Carlos Mateus, ¿cuáles son las cifras? Las cifras entregadas por la directora de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, son estremecedoras, son aterradoras. Han llegado este año 9,102 casos registrados de abuso sexual contra menores de edad. Impacta porque esto es en los primeros ocho meses del año, es decir, hasta agosto 30. El año anterior fueron 11,132. Advierten que tristemente esta cifra va a ser sobrepasada en este año. La directora del Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, advirtió que es vital fortalecer el aparato judicial en Colombia con la cadena perpetua para evitar trampas que impidan castigar a los abusadores. Porque vemos que a pesar de que están ahí las 40 y los 60 años, en muchos casos, como mencionaba el colega, pasan, no se cumplen, o hay negociaciones, o hay todas estas debilidades en el aparato y en el sistema judicial. Reveló además las cifras de abuso sexual que tienen registradas en Bienestar Familiar hasta agosto. El ICBF ha abierto 9,102 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Bienestar Familiar insistió en que se debe proteger y creer en los menores cuando hablen de un posible abuso o se aíslen de su entorno, porque el abusador puede estar cerca. 42% de los casos se cometen en el entorno familiar de los menores de edad y el 26% por alguien conocido por los niños. Hay además un estimado de las regiones más afectadas. Bogotá lidera el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos por este delito, con 2.245. Le sigue Valle del Cauca con 946. Atlántico con 569. Cundinamarca con 553. Además, en el Congreso cursó un proyecto que tiene ponencia positiva del representante Harry González para aprobar la cadena perpetua que se comenzará a debatir la próxima semana. Bienestar Familiar entrega otro dato escalofriante. Cada día en nuestro país, en Colombia, 38 menores son abusados. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado, que tenemos un mensaje claro, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros menores, cuidar al futuro. En el occidente de Bogotá, Juan Carlos Mateus, Noticias Caracol.